¡Santo Dios! ¿Pero qué coño está pasando aquí? ¡Vuestros padres están subiendo! ¡Os aseguro que no pienso hacerme responsable de este desastre! ¡Mira bajo el colchón! ¿Por qué? ¡Por el cadáver! ¡No lo hueles! ¡Son tus pies! ¡Espera y verás! ¡Hijo de Dios! ¿Qué coño es esto? ¡Policía! ¡Es una emergencia! ¡Policía! ¡Manden a alguien aquí ahora mismo! ¡Hay una puta muerta! ¡Encajada dentro de un somier! ¡Cállate! ¡Claro que hablo en serio! ¡Joder! ¡Hay una puta muerta! ¡Encajada dentro de una cocina cama! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!